Soy Tulcán, soy feliz, vamos que Tulcán está de fiesta 164 años de cantonización, este 27 de marzo, después del pregón El más afamado grupo folclórico del Ecuador, Hayak de América Charangos e instrumentos de viento harán vibrar tu corazón Si te vas, que me quiera, te enseñaste a compartir La mejor banda de rock latino, Bajo Sueños Olvidar de él Cachimba, para bailar y gozar el rockstar Tengo una rosa, rosa destina El sentimiento, hecho canciones Con el ídolo de la rockola, Claudio Vallejo Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme Y para zapatear hasta el amanecer Don Medardo y sus players Viernes 27 de marzo, 16 horas Para celebrar el día mundial de la agua Explanado del Coliseo, 19 de noviembre Auspician Fiestas Soy Tulcán, soy feliz 2015 Ahí te veo Viernes 28 de marzo, 19 de marzo